Soy Begoña Zarate de Grupo Modelo y estamos hoy aquí en el Sonora Grill para presentarles las principales etiquetas de la marca Cucapá. En el pasado mes de julio participamos en los World Beat Awards, donde ganamos premios como las mejores cervezas de México y del mundo. Cucapá Dorada es nuestra única cerveza Lager. Esta cerveza funciona como un puente para quienes quieren probar nuestras cervezas artesanales sin alejarse demasiado de lo que ya conocen. Su sabor es ligeramente dulce, tiene un toque de miel de agave, lo cual le da un cuerpo medio y el perfecto balance de dulzor. Su premio fue como a la mejor Geles de México. Su maridaje ideal sería con atún sellado, esto debido a su ligero toque de agave. Cucapá Border es una cerveza fronteriza, ya que tiene la influencia de las cervezas artesanales de La Baja y de las cervezas artesanales de San Diego. Es una Amber Ale, que tiene unas notas ligeras herbales cítricas debido al lúpulo que utilizamos. Puedes encontrar que tiene un color cobrizo y un ligero aroma a caramelo. Fue ganadora como la mejor cerveza Amber Ale en México. Hoy lo vamos a acompañar con una ensalada de espinacas y arúbulas. Cucapá Obscura. Amamos las cervezas oscuras y en este caso traemos una Brown Ale para ustedes. Sus maltas tostadas te recordarán al café de las mañanas. También podrás percibir notas a frutos secos y nueces. Ganadora como la mejor cerveza mexicana Brown Ale. Y en esta ocasión la vamos a maridar con la pasta del chef de Sonora Grill. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video